Hola, acá estamos en un nuevo vídeo Hoy, bueno, no es un vídeo de jugar ningún juego Hoy les voy a mostrar algo que me trajo mi tía desde Dubai Y es, bueno, primero, son dos cosas Primero es esto, que es un imán Esto se pega en un lugar de metal, lo que sea que sea de metal, lo pegás Es un imán de Dubai Y ahí es como, está la ciudad y ahí dice Dubai Y bueno, esto está bueno Pero, pues está esto Que son kinder, es un kinder de Dubai Acá hay tres kinders, pero nosotros solo vamos a probar uno Esperen que lo voy a intentar abrir Voy a ver si sabe igual a uno normal Bueno, está un poco derretido, pero bueno O sea, no derretido, pero se partió Bueno, ahí está Voy a probarlo Sí, la verdad que sabe muy parecido a uno normal A eso sí, es como uno normal, pero es de Dubai Bueno, es eso Nunca grabo así, es raro Pero bueno Está rico Está rico, está rico Pero bueno, la verdad que era solo eso Es un video cortito Al grano y bueno Bueno, sí Está bueno La verdad que está rico El imán también está bueno El imán está bueno también Pero bueno Sí, básicamente era eso Que quería mostrar Pero bueno Espero que les haya gustado el video Y si les gustó Denle like Chao